Hola, muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. El Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y la Dirección de Género y Diversidades Sexuales que represento, ambos de las Facultades de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, les damos una calurosa y afectuosa bienvenida a este conversatorio que se enmarca en la serie Encuentros Constituyentes Feministas. Son dos sesiones en las que les invitamos a pensar nuestra constitución desde los feminismos y sus demandas y propuestas. La segunda sesión de esta serie será un taller que vamos a realizar el próximo día jueves 15 de octubre a esta misma hora, a las 18.30. Bueno, quería contarles que hace algunos días, en un curso sobre proceso constituyente del ICI de nuestra universidad, el profesor Fernando Atria explicaba que una constitución está compuesta por dos partes. La primera, una enumeración de definiciones y derechos, otra donde se definen los mecanismos, instrumentos, dispositivos a través de los cuales se realizan, resguardan y garantizan esos derechos declarados. En el foro del curso yo pregunté con mucha honestidad y curiosidad cuáles son esas herramientas, mecanismos o fuerzas que nos van a permitir asegurar que se respeten esos derechos y cómo se establecen o se instalan en la nueva constitución. El profesor Atria planteó también, muy honestamente, que no podía responder esa pregunta todavía, puesto que justamente todos, todas y todes, estamos pensando en eso hoy. Estamos en conjunto construyendo esas herramientas. Esa es precisamente la invitación de esta tarde. Ella consiste en comenzar a pensar en esa nueva constitución, pero en nuestro caso, desde las perspectivas de los feminismos. Queremos saludar con mucho agradecimiento y afecto a estas tres pensadoras, activistas y feministas que nos acompañarán hoy a iniciar este proceso. Queremos agradecerle a Constanza, a Erika y a Lieta, por ofrecernos su tiempo, sus reflexiones y saberes, y por querer apoyarnos en esta iniciativa. Ahora las voy a presentar a cada una, para que las conozcan un poco más. Constanza Valdés es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Asesora Legislativa, activista trans y feminista, codirectora de la Comisión Legislativa de Abofén, e integrante de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Muy bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la invitación y compartir panel junto a Lieta y Erika, que son maravillosas activistas. Así es, Erika, Erika Montesinos, es periodista, activista y fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que lleva más de 15 años ininterrumpidos trabajando por los derechos de lesbianas y bisexuales en Chile. La agrupación trabaja principalmente en incidencia para visibilizar los derechos de las mujeres disidentes. Algunos de sus logros han sido visibilizar las problemáticas específicas de lesbianas y bisexuales y las manifestaciones de las violencias que les afectan, como la pública, familiar y la institucional. Muchas gracias por la invitación y veo que somos dos RS aquí, así que, qué bueno. Muchas gracias, Lieta Vivaldi. Ella es doctora en Sociología, abogada de BOFEM, directora del programa de Género, Derecho y Justicia Social de la Universidad Alberto Hurtado, e investigadora CDA de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. También muchas gracias y muy orgullosa de estar con las tremendas compañeras acá conversando y muchas gracias a ti y al centro también. Bueno, nosotros como Dijendifil, la Dirección de Diversidades Sexuales y junto con CGK le damos una muy calurosa bienvenida. Y les queremos contar a todos, a todas y a todes, cómo va a funcionar esto para poder escuchar de la mejor manera a nuestras tres compañeras, ¿sí? Cada una de ellas va a usar la palabra 15 minutos para contarnos cómo sería una constitución feminista, cuáles serían sus características, y cómo eso, cómo esa perspectiva desde los feminismos debería haberse materializado en una nueva carta magna. En qué territorios del texto, o a través de qué instrumentos concretos, ¿cierto?, nosotros podríamos componer una constitución feminista. Entonces cada una va a tener 15 minutos para explayarse en alguno de sus puntos, en todo el que más le interese, desde su propia perspectiva y desde su propio saber. Y después de que cada una nos plantee su propuesta en esos 15 minutos, vamos a abrir la palabra para que el público, ¿no es cierto?, nos haga preguntas. Vamos a tener media hora, más o menos, para eso. Y eso pues, chiquillos. Así que le vamos a dar la palabra a Coni, si quieres partir con Coni. Muchas gracias, muchas gracias, Romina. Voy a contar con cronómetro para no pasarme, para que podamos responder las preguntas. Bueno, primero agradecer la invitación nuevamente, y un honor compartir junto con la Lieta y con la Erika, que hace mucho tiempo que no las veo presencialmente, así que, bueno, en mi corazón de manera digital. Mi exposición en general principalmente será en estos 15 minutos, no solamente en torno a lo que yo creo que debe ser una constitución feminista, o los aspectos de una constitución feminista, sino también hacer un poco de historia, y además adelantarnos un poco a todo este proceso constituyente que va a empezar recién en octubre, pero va a terminar quizá en un periodo de dos años, y que todavía va a ser un proceso constituyente que va a ser de larga data, y sobre todo considerando que la nueva constitución tiene que implementarse, va a haber un nuevo congreso, entonces es una lucha que tenemos, pero pendiente todavía, y bastante en pañales, pensando desde el mundo de vista del activismo por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y primero, para comenzar, particularmente, una de las cosas que me gusta mencionar mucho es que en el debate constituyente, uno de los elementos que, sin perjuicio, en el movimiento feminista, de los distintos feminismos se menciona en general, dentro del debate constituyente público sigue siendo invisibilizado de alguna forma, bueno, el debate constituyente sigue siendo un debate bastante masculinizado, y sobre todo muy teórico y academizado, sobre todo desde la perspectiva que solamente hablan de nueva constitución, estos académicos que tienen libros, que tienen una biblioteca, que generalmente manejan este conocimiento, son muy pocas las mujeres que hablan sobre nueva constitución, y no porque no sepan, sino porque no tienen los espacios. Lieta es una de ellas, la directora OFEM, la Álvaro Sepúlveda, Miriam Ríquez, tenemos muchos nombres de abogás que hablan sobre nueva constitución. Pero bajo ese paradigma central, es muy importante tener en consideración que la constitución actual, no solamente viene de la dictadura y que fue impuesta por sangre, sino que también es una constitución hecha para perpetuar un modelo político y económico que nos invisibiliza a las mujeres y a la comunidad LGTBQ en general. Podríamos definirlo como esta una gran estafa piramidal, por la derecha, para la derecha, pero no solamente para la derecha en general, sino para varones blancos heterosexuales. Y bajo ese paradigma en general en la estructura del poder, las bases de la institucionalidad, el hecho de que la familia esté como núcleo fundamental de la sociedad, es producto de una concepción valórica, conservadora, particularmente muy cercana a Jaime Guzmán, de una sociedad que tenía que reproducir este modelo de familia compuesta dentro de un hombre y una mujer, la mujer con mucho menos derechos de alguna manera. Recordemos que hasta hace muy poco atrás recién existían muchas discriminaciones, todavía siguen existiendo en el ámbito, por ejemplo, del Código Civil y muchas otras normativas, que la Constitución cae absolutamente. Y en ese sentido particularmente me gusta determinar mucho porque la Constitución, en el ámbito de derechos de las mujeres y derechos de las personas LGTBQ, en el ámbito de derechos de las mujeres particularmente solamente hace mención en una ocasión de mujeres, y es a propósito de la igualdad ante la ley en el 19 de números de la Constitución. ¿Qué dice este artículo en particular? Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, etc. ¿Qué significa eso en la práctica? En el papel simplemente, pero en la práctica, en la realidad misma. ¿Cuál es lo que sucede efectivamente? Muchas mujeres que ganan menos, de hecho hay una noticia que hace un tiempo atrás, un estudio de Comunidad Mujer señalaba que todo lo que se había logrado en cuanto a equidad salarial durante, antes del periodo de la pandemia, se retrocedió absolutamente durante este periodo en particular. Sin perjuicio de que existe una ley que está incorporada en el Código de Trabajo, etc., la realidad nos muestra algo completamente distinto. La igualdad sustantiva, la igualdad en la práctica, la igualdad de facto, en el ámbito de derechos de las mujeres no existe. Sin perjuicio de que la Constitución mencione en una ocasión. ¿Qué pasa con la comunidad LGTBQ en general? Me imagino que lo va a complementar también Erika. No existimos, no se habla ni en ningún párrafo, ni en ningún inciso, respecto a orientación sexual, identidad de género, comunidades históricamente discriminadas y excluidas. Y el mismo sistema político está diseñado particularmente para que, en general, con una cultura y una sociedad bastante patriarcal, solamente aquellas personas que, además de tener gran capital económico, y además de contar con ciertos privilegios, pensemos en hombres blancos también heterosexuales, tengan el poder político en general y decidan por sobre los derechos de otras personas. En general, pensemos que el Congreso anterior discutió, en su mayoría hombres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así como la ley de identidad de género, la ley del divorcio en su momento. En general, gran parte de las leyes en general que han tenido que ver con derechos de las mujeres la han discutido históricamente hombres. Asimismo, como la elaboración de las políticas públicas, la han discutido hombres en general. Y bajo esa lógica, muy importante es tener en consideración que no solamente la Constitución tiene un problema de legitimidad de origen y en su ejercicio, y que las reformas no han cambiado el corazón sustantivo de la Constitución. De hecho, a propósito, como mencionabas, que había estado aquí en el punto anterior, el manifiesto, una tesis, que hay unos cerrojos y metas cerrojos respecto a la Constitución, y que siempre cuando no se cambien esto no va a haber cambiada, yo le agregaría particularmente a esa tesis algunos elementos respecto a las mujeres. Y es que la Constitución en sí no está diseñada para nosotras, no está diseñada en general para nadie que no salga de este aspecto del varón blanco heterosexual y, por supuesto, cisgénero. Y bajo esa lógica es muy importante tener en consideración el debate constituyente, que el debate constituyente sí tiene una perspectiva de género. Sí podemos sacarle una perspectiva de género. Cómo nos afecta a las mujeres en la comunidad LGTBQ una Constitución ha sido de manera bastante compleja, sobre todo si analizamos cómo ha sido la discusión política constitucional durante los últimos 30 o 40 años. La gran mayoría de los proyectos de ley que tienen que ver con nuestros derechos a dónde son enviados al guardián máximo de esta Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Basta solamente mencionar la píldora del día después, la interrupción voluntaria del embarazo, después de identidad de género, en su momento hasta la constitucionalidad de la ley de cuotas fue particularmente cuestionada en su momento. Entonces, bajo esa lógica, es muy importante tener en consideración que cuando hablamos también del debate constituyente, no invisibilizar particularmente estos elementos que son súper importantes. Y bajo esa lógica, si pensamos en clave, proceso constituyente, ¿cómo vemos una Constitución feminista? ¿Cuáles son los feminismos que va a representar esta nueva Constitución? A mí me parece muy importante tener en consideración, bajo la misma lógica, que una Constitución con una perspectiva de género no es solamente una Constitución que garantiza, por aquí y por allá, ciertos derechos asociados a las mujeres o en general la temática de las personas LGTBQ. ¿Y por qué? Porque sería bastante ilusorio pensar que mediante el reconocimiento y garantía de algunos derechos, el sistema político va a cambiar. Y esto me quiero referir principalmente con que la distribución del poder, la elaboración de los valores, las bases de la institucionalidad, de una nueva Constitución, tiene que sí o sí, ineludiblemente, integrar sobre todo distintas perspectivas de la sociedad y en este caso me refiero a la perspectiva de género y pensando también en personal LGTBQ. ¿Y cuál es el gran riesgo que se corre si solamente garantizamos ciertos derechos? Que de nuevo vamos a vernos en la misma lógica en la cual nos vamos a participar o no tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones porque el sistema político está hecho, diseñado para que tengamos problemas estructurales en el acceso a la política y en el ejercicio de nuestros derechos. Y por eso me parece muy importante, sobre todo, que uno de los elementos principales que hay que considerar, especialmente tiene que ver con repensar el modelo del nuevo Estado, del nuevo Estado, también particularmente la República Democrática, que eso no va a ser modificado en base a lo que establece la Reforma Constitucional del Prebicito, que por ejemplo en los nuevos órganos, pensemos en este nuevo Congreso, independientemente que va a ser bicameral, unicameral, pueda ser paritario, que el órgano ejecutivo también sea paritario, pensemos así mismo también que el Poder Judicial también tenga este mandato y sabemos lo muy importante que es que exista representatividad o que exista en ese caso paridad también desde el punto de vista feminista, pensando en el modelo político en particular. Y si nos vamos también al resto, ¿cuáles son los derechos fundamentales que había anunciado al respecto? De nuevo, yo creo que no podríamos tener una lista única. Yo creo que son particularmente y dentro de los distintos feminismos hay un aspecto muy importante a tener en consideración que si asumimos, por ejemplo, una perspectiva de un feminismo mucho más liberal, ¿cuáles serían aquellos derechos que podríamos implementar? Si asumimos una postura de un feminismo mucho más socialista, ¿cuáles serían aquellos derechos que también? Y por lo mismo me parece ineludible que el cambio también al modelo del Estado, al rol del Estado, de un Estado subsidiario a un Estado mucho más fuerte en la regulación de los derechos, tiene que irse complementando particularmente con un enfoque feminista desde ese punto de vista en la elaboración de los derechos. Por lo mismo, me parece muy central que los derechos sexuales reproductivos sí o sí tengan que ser incorporados en la Constitución sin perjuicio a las problemáticas que van a haber por la representatividad y en conseguir el quórum necesario para su aprobación, que son dos tercios. Asimismo, como en general derechos asociados a las personas LGTBQ, que no tiene que ver con solamente reconocer familias ni tampoco el matrimonio, tiene que ver con un aspecto mucho más sustancial que tiene que ver con la igualdad entre todos los hijos e hijas, que no solamente afecta en general a las personas LGTBQ en este ámbito, sino también a un principio que constitucionalmente no se encuentra garantizado, solamente lo encontramos en el Código Civil, como lo mismo el derecho a la identidad que no solamente nos afecta particularmente a la comunidad trans, sino que tiene un reigambre cultural muy importante y que tiene un desarrollo impresionante, principalmente en la Convención Americana de Derecho Humano y en la Corte Interamericana como lo ha interpretado. Y bajo la misma lógica, pensando también en eso, uno de los deberes fundamentales del Estado que debiera implementarse en torno a la garantía de los derechos fundamentales tiene que ver con que el Estado también asuma, y esto como un artículo que puede ser una directriz muy principalmente, la tarea de erradicar la discriminación y la violencia por razones de género, orientación sexual, podemos hablar de categoría sospechosa o remitirla a la ley, pero me parece muy importante y sobre todo porque vemos que los ministerios en general que tienen esas labores principalmente tienden a quitarle un poco de peso, principalmente por los gobiernos de turno que existen porque no hay una política constitucional orientada a avanzar en estas temáticas y por lo mismo el diseño constitucional si dice algo respecto va a tener mucha mayor jerarquía normativa y además valor simbólico en una sociedad en la cual sin perjuicio que va a ser mucho más complejo que hablemos en todos los aspectos de una constitución feminista si de alguna manera va a orientar a una sociedad que va a permearse mucho más de estos valores ahora pensando en eso hay siempre el juicio de que me imagino que las preguntas podríamos aguantar mucho más de los temas que se pudieran discutir en los derechos fundamentales ¿cómo logramos esto? ¿cuál es el proceso constituyente con nosotras? primero uno de los elementos principales que tenemos que tener en consideración es que la convención constitucional va a poder ser paritaria completamente y bajo la misma lógica no así la convención la convención mixta de hecho la paridad que se aplica particularmente en el proceso constituyente va a ser tanto de entrada y también en la integración del órgano constituyente ¿qué quiere decir eso? que en las listas de partidos políticos de independientes tiene que existir 50% mujeres 50% puede haber una pequeña variación en el caso de que sean de que se elijan en un determinado distrito particularmente candidatura y cupo impares por ejemplo que en el caso de eso solamente va a ser uno la otra persona que no puede ser más de uno en el caso de las candidaturas y en el caso de que no se resuelva particularmente la paridad mediante el sistema electoral que tenemos que es un sistema proporcional se va a utilizar una fórmula de corrección para que en este caso y esto no es meterme la mano de la luna como en su momento lo señaló que ahora es ministro de relaciones exteriores Alamant que principalmente tiene por objeto que el candidato del sexo sobre representado menos votado pueda ser sustituido por el candidato del sexo subrepresentado que sea más votado es decir aplicar una pequeña fórmula de corrección para que pueda existir integración paritaria en el órgano constitucional ¿Qué pasa en la convención mixta? Estas reglas de paridad solamente van a aplicarse en el caso de las personas que sean electas exclusivamente por la ciudadanía ¿Qué pasa en el caso de los parlamentarios? Podrían decidir completamente que se fueran todos los hombres solamente para la convención constitucional existiría una variación bastante compleja Ahora respecto a a la representatividad me parece muy importante mencionar muy vinculado con lo anterior que sea paritario significa que un presupuesto democrático un mínimo sobre todo porque históricamente las mujeres hemos tenido problemas de acceso en la política en general solamente basta ver independientemente las lecturas políticas que podamos tener de las noticias políticas de los últimos días ¿Cuántas presidentas de partidos políticos cuántas mujeres formaron parte de esta discusión respecto a las primarias para las gobernaciones regionales? por ejemplo un ejemplo muy concreto sin perjuicio a todas las interpretaciones que podamos tener que pueden ser diversas se detalló cuál era la lista de las candidaturas principalmente asociadas a convergencia progresista todos los que hicieron el pacto que excluyó al partido comunista y al frente solamente siete u ocho de cincuenta y tres candidatos eran mujeres y eso nos demuestra también particularmente un problema bastante complejo en eso y respecto a la representatividad también muy importante tener en consideración que el hecho que sea paritario no significa que va a ser también feminista o representativo si tenemos cincuenta por ciento de personas que piensan como la senadora Jacqueline Van Rieselberg o sea no sé si podríamos estar hablando de una perspectiva de género de verdad desde el punto de vista de la convocción entonces de ese punto de vista me parece muy importante tener ya para ir finalizando que se me acabó el tiempo muy importante tener eso en consideración al momento de la elección de convencionales constituyentes y sobre todo de mujeres y en lo último que esto ya para finalizar uno de los aspectos uno de los riesgos que se corre también sobre todo en este proceso constituyente es que si no existe representatividad si las mujeres nuevamente no excluyen de una constitución si las personas LGTBQ no excluyen de esta nueva constitución ¿cuál es la legitimidad que vamos a poder entregarle? ¿cuál va a ser la cara que vamos a tener que después mostrar los spots que me utilicen para los spots publicitarios para ratificar esta nueva constitución y una constitución que al final de día no nos va a representar y sobre todo teniendo en consideración que el próximo plebiscito después de entrada va a ser el plebiscito ratificatorio de esa nueva constitución ¿con qué caras nos van a venir a pedir si nos ignoraron todo el proceso constituyente en esta nueva constitución que aprobemos esa nueva constitución probablemente nos van a decir es mejor en la medida de lo posible que la constitución de la dictadura vamos a decir sí se elaboró en democracia pero de nuevo nos diseñaron un sistema político que nos excluye y eso también es una reflexión que me gusta hacer sobre todo porque la participación ciudadana no inicia y no termina en octubre ni tampoco la elección de convencional constituyente sino que termina en el momento que la nueva constitución se pueda ratificar en este previsito ratificatorio y eso quiere decir que en todo el proceso constituyente tenemos que estar alerta y participando en todos los espacios eso me basa un poquito el tiempo perdón muchas gracias muchas gracias constanza no te preocupes bueno ahora entonces le damos el pase a Erika para que nos cuente sobre sus reflexiones en torno a el proceso constituyente bueno gracias Romina reiterar mis agradecimientos por esta invitación y bueno yo creo que lo que tengo que decir sobre el proceso constituyente quizás a lo mejor va a resultar algo similar a lo que dijo acá mi compañera constanza más que nada porque bueno las dos activistas cierto lebo feminista transfeminista y porque también hemos hecho en conjunto estas reflexiones de qué manera pueden estar representadas las disidencias en una nueva carta magna en este proceso constituyente más allá quiero decir más allá de que tengamos representantes también en la convención algo que sería muy muy importante muy histórico ojalá la mayor cantidad de representación también en ese espacio pero más allá de eso de qué manera vamos a construir eso y yo igual me quiero remitir quizás a lo mejor van a como vuelvo a decir van a haber muchos aspectos a lo mejor algunos puntos en que se parecen a lo que señaló constanza pero también me quiero señalar quizás un poco remitirme quizás algunas cosas históricas dentro del movimiento de las disidencias sexuales y sobre todo dentro del movimiento lesbo feminista en Chile que también tiene una historia y como bien lo decía constanza generalmente invisibilizada digamos bueno digamos que en realidad casi toda la historia de las disidencias sexuales en Chile ha sido invisibilizada pero en mayor medida sobre todo en lo que respecta a lesbianas y trans históricamente como bien lo dijo Connie las disidencias sexuales no han estado reflejadas en ninguna de constitución o sea son 10 constituciones ¿verdad? creo espero no equivocarme y en ninguna se han visto reflejadas yo aquí voy a tomar algunos puntos en un artículo que escribimos en conjunto con otra compañera de la agrupación Débora Cofré que nos quedó muy bueno y creo que desde ahí también hicimos en conjunto esta reflexión bueno como ella decía las disidencias no hemos estado ¿verdad? reflejadas en ninguna en ninguna cartamana en otros países algunos europeos latinoamericanos comenzó esta inclusión hace pocos años ya debido por ejemplo a la legislación de matrimonio entre personas del mismo sexo o también donde se incorporan medidas antidiscriminaciones sublegislaciones pero claro eso más que nada quizá en cuerpos legales específicos pero siempre relacionado con el tema del matrimonio igualitario como se le denomina hay muchas partes donde todavía la homosexualidad sigue siendo ilegal ¿ya? donde todavía se tortura ¿cierto? por la orientación sexual la identidad o la expresión de género y en este ¿cómo se llama? orden social que todavía nos encontramos está entonces su punto cúlmine podríamos decir también en esta constitución acá en Chile de 1980 construida ¿cierto? a sangre y fuego se le podría decir ¿no? bajo una dictadura donde específicamente se deja en claro ¿cierto? lo que son ¿verdad? también las familias chilenas yo sé que Connie lo dijo muy bien no es que aquí tratemos de reformar el tema de o como que todo esté focalizado en el tema de la familia en que hagamos casi una una constitución familista igual obviamente recalcar que el tema de la familia aparece en el código de matrimonio civil ¿ya? por si acaso pero según esta legislación chilena la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y esa familia tiene que estar compuesto por un hombre y una mujer este candado ¿cierto? resuena como un escudo ante cualquier insinuación que una quiera por ejemplo plantear a modelos podríamos decir alternativos ¿ya? es casi un candado que se puso a este a este desorden entre comillas desorden moral al que temía Jaime Guzmán y los séquitos de conservadores en la década de los ochenta liderados por supuesto por los obispos de la iglesia católica como un dato por ejemplo a inicio de los noventa apenas asumió el expresidente Patricio Elwin los sectores conservadores alertaron de un destape moral y sexual parecido a lo que había ocurrido por ejemplo en España cuando murió Franco ¿cierto? después de muchos años de la dictadura de Francisco Franco vino como un destape un destape en los años ochenta de la sociedad española y acá se tenía algo parecido no por nada por ejemplo el obispo Oviedo ¿cierto? escribió una carta que se llamaba Moral Juventud y Sociedad Permisiva eso fue el año noventa y uno imagínense y ahí daba a conocer los peligros que podían llevar esta nueva entre comillas democracia con inmoralidad sexual aborto homosexualidad es decir las penas del infierno entonces ya desde ahí vemos que todo esto empieza como quizás que le prometieron al curita pero en general todo lo que fuera homosexualidad lesbiandad o incluso las personas trans era totalmente invisibilizado yo creo que por eso también está esta nueva esperanza ¿cierto? quizás algo parecido a lo que pasó esta esperanza con el regreso de la democracia y bueno y quizás retomando también esa historia contar por ejemplo que las lesbianas feministas estuvieron han estado organizadas en los años ochenta ¿cierto? la primera organización lesbofeminista en Chile en plena dictadura fue una organización lesbofeminista que se llamó Ayuquelén es decir nosotras hemos estado presentes en los cambios políticos y sociales primero ¿verdad? las Ayuquelén ¿cierto? estuvieron ahí haciendo un activismo callejero en la calle tratando de visibilizarse estar dentro de las organizaciones de mujeres en las organizaciones feministas donde algunas fueron expulsadas incluso también y después en los años noventa siguieron ¿cierto? organizándose incluso en los años noventa yo ahí ya estaba en la universidad por si acaso y igual de toda manera estaba en la universidad y recién me estaba interesando como digamos en estos movimientos sociales y existía la Coordinadora Nacional Lésbica Feminista esta Coordinadora Nacional Lésbica Feminista tampoco fue digamos una Coordinadora casi que es el imaginario ¿no? que nos juntábamos a conversar ¿cierto? y todo también hizo incidencia o intentó hacerla porque obviamente en el espacio LGBT también obviamente un espacio masculinista un espacio ¿cierto? donde muchas veces las prioridades estaban puestas quizás en las demandas mucho más masculinas a eso me refiero a las demandas de los compañeros gays ¿cierto? por ejemplo la sodomía ¿verdad? e incluso ahí la Coordinadora Nacional Lésbica exigió participar en el debate de la derogación de esta de la despenalización de la sodomía mediados de los 90 lamentablemente con tristes consecuencias ¿verdad? no se las escuchó ¿cierto? se derogó ¿verdad? la sodomía en el año 98 pero sin embargo quedó ahí el artículo de la moral y las buenas costumbres la que cualquier ¿verdad? ah dice que se me apagó el video ¿me escuchan? ¿ahí sí? ya ahí me ven mejor dicho bueno cualquier actitud sospechosa como yo decía podía ser perseguida perseguido o perseguida entonces en el fondo esta participación que han tenido muy tímidamente las disidencias sexuales ha sido obviamente más que nada los gay que han estado ahí ¿cierto? los compañeros gay que han estado con el tema de la sodomía ¿cierto? de penalizar la sodomía después el tema del VIH pero también las lesbianas han estado ahí presentes digamos de alguna otra manera tratando de presionar pero no sus voces no han sido escuchadas por eso yo creo que en esta oportunidad han cambiado los tiempos obviamente que desde el fin de los 90 hasta ahora hay una gran gran diferencia y yo creo que más que nada aquí tiene que haber un cambio de visión un cambio de paradigma que logre comprender ¿cierto? toda esta diversidad unificando solamente en un solo cuerpo las necesidades de las comunidades disidentes en el fondo que este paradigma también tenga esta mirada interseccional esta carta magna pueda ser construida desde ahí no sacamos nada que esta constitución siga siendo con una mirada heteronormada de la vida es decir donde las relaciones donde el ser social solamente está focalizado en un tipo de ser humano como decía Laconi heterosexual blanco ¿cierto? sin una visión de clase de raza sin una visión ¿cierto? de los pueblos originarios es decir no puede ser una nueva constitución construida otra vez ¿cierto? con esa mirada que tanto hoy en día cuestionamos y yo creo que ahí va a ser primordial ¿cierto? la participación que nosotros tengamos digamos en la construcción que nosotros tengamos en la construcción de esta nueva carta magna y finalmente yo creo que también tiene que ser ojalá también vaya de la mano con el tema de la educación la educación debe ser inclusiva transformadora una educación menos mercantilizada es decir una educación que nos lleve a construir una sociedad más humana yo creo que de la mano de eso con esta carta que nos guía como una carta de navegación yo creo que vamos a poder ir haciendo transformaciones yo al menos confío en eso ojalá que no haya ahí arreglines vamos a estar yo creo que la sociedad chilena incluida también estuvimos también las disidencias sexuales hemos despertado no vamos a dejar pasar como ocurrió cierto en los 90 y toda esta desilusión que vino después toda esta esperanza que había con el sí y el no y al final fuimos viendo cómo se fueron arreglando como se dice en chileno los bigotes para construir algo que en el fondo fue hecho como un reflejo un modelo para para el dictador cierto para el dictador fue construida esa constitución y hoy en día ya esa constitución no se condice no vale la pena seguir con ella no sé si me quedaron minutos o está bien o ya me pasa está muy bien Erika quedaron unos minutitos pero está súper bien así que si quieres cerrar alguna idea o lo que pasa que me cuidaba de no repetir lo que lo que dijo con más que nada reforzar por eso quise hacer quizás estos puntos de esta historia que muchas veces no se conoce yo comencé participando en el movimiento lebo feminista a principios del fin de los 90 a principios del 2000 entonces y he investigado mucho de la historia por eso sé que en el fondo al menos las disidencias han participado de los procesos políticos esto no es nuevo no es primera vez que participamos hemos estado presentes quizás ahora mucho más visible sí bueno tu libro sobre briones fue importante todavía no es libro es una investigación periodista pero bueno o sea visibilizó algo bastante así que es importante tener en cuenta la historia no es cierto de los movimientos que como trayectorias también han sido invisibilizadas así que bueno sí muchas gracias Erika entonces le vamos a dar el paso a Lieta ahora para que desde también sus saberes nos cuente qué veía muchas gracias y la verdad en mi caso también me pasa que probablemente me voy a repetir un poco con las compañeras porque la verdad son reflexiones que ha sido muy interesante porque hemos tenido un conjunto yo antes uno conversar estas cosas es bastante nuevo porque justamente lo que había imperado en el modelo anterior era un neoliberalismo que nos tenía totalmente atomizadas con poca participación política y la verdad que es un privilegio o sea no debería haber sido siempre así pero tener esta participación hoy en día y es una participación que yo digo es como tener no sé un perrito no sé qué ejemplo dar que es para siempre entonces ahora empieza en el proceso constituyente una participación más activa pero la idea es que la nueva constitución consagre formas de seguir participando que no solamente sea en el proceso una participación amplia que sí la queremos porque de otra forma no se van a ver reflejados todo lo que hemos estado hablando hasta el momento pero que la misma constitución también otorgue mecanismos para poder como ciudadanía estar presentes ahí como que la soberanía sea del pueblo realmente y no se produzca esta desafección que hay en día con lo político que lleva un poco a el 18 de octubre que en el fondo no estamos representados por una clase o representadas por una clase política que no sabe cuánto cuesta el metro que nunca se ha atendido en un hospital público y que no digamos que está totalmente desvinculada y en ese sentido hay formas de representación que podrían ser importantes de incorporar por ejemplo me desordené un poquito con la presentación pero ya después vuelvo al orden por ejemplo la figura del defensor o defensora del pueblo que es por ejemplo agrupar hoy en día están digamos en distintas instituciones la Defensoría de la Niñez Instituto Nacional de los Derechos Humanos pero podríamos tener en una institución como tienen en otros países el defensor o defensor del pueblo que defienda los derechos justamente también podríamos pensar en las iniciativas populares de ley las compañeras argentinas por ejemplo la ley de despenalización del aborto las presentaron los grupos feministas y ellas las llevaron adelante acá en Chile no tenemos esa posibilidad de presentar como pueblo como organizaciones iniciativas de ley lo mismo ocurre bueno eso podría ser lo otro podríamos pedir que se rindiera cuenta de parte de las personas que hemos elegido que rindan cuentas y que sean eventualmente que podamos eventualmente sacarlas de sus cargos si no cumplen ciertas cosas y eso en otros países también existe entonces desde ese punto de vista quería empezar diciendo que esta oportunidad de participar en el proceso de nosotros como que los grupos que hemos sido históricamente discriminados y de segunda categoría podamos estar presentes en el proceso es una oportunidad muy importante para también plasmar en la constitución una nueva forma de participación y cuál es el problema de que las mujeres y que las diversidades no hayamos podido elaborar el texto constitucional del 80 que obviamente fue hecho en dictadura como han dicho las compañeras con sangre y que implementó un modelo neoliberal el problema es que no solo es de representación y falta de democracia sino que la constitución como dijeron las compañeras ha estado pensada por y para los hombres y esto en qué se refleja que se piensa los artículos que uno ve en la parte de los derechos en un hombre sano en un hombre digamos sano, joven, heterosexual autosuficiente independiente y esto hace que muchos derechos que son muy importantes para nosotras las mujeres para la diversidad sexual etcétera no estén allí que los derechos los únicos que estén consagrados en general son los derechos individuales y no los derechos colectivos y no los derechos sociales económicos y culturales entonces por ejemplo en este sentido por ejemplo el feminismo la constitución debería ser transversal y atraviesa todos los derechos no solamente como hablaba Connie y también lo habló Erika un artículo que hablara por ejemplo de que somos iguales hombres y mujeres que es totalmente formal sino que necesitamos igualdad sustantiva y para que haya igualdad sustantiva tienen que estar esta en todos los derechos si pensamos en la salud por ejemplo quienes somos las que mayoritariamente cuidamos y esto un hombre heterosexual joven no le va a importar y no lo va a poner en la constitución somos las mujeres ahora con la pandemia se ha visibilizado que el 70% de las labores de cuidado también del ámbito de salud son desarrollados por mujeres y la salud en general dentro de las casas cuando se enferma por ejemplo una persona se te enferma por ejemplo en una familia heterosexual o que se yo un suegro muchas veces la mujer como está la brecha salarial y la mujer es la que recibe menos plata deja de trabajar y ella se dedica al cuidado y puede ser una persona que ella ni siquiera quiera o sea que le tocó no más entonces hay unos roles muy digamos que están muy esencializados muy naturalizados del cuidar entonces como hablaba volviendo a la parte inicial como no hemos estado en la redacción está invisibilizado todo este tema de la vulnerabilidad como somos interdependientes pareciera que este hombre estuviera en la estratosfera digamos o sea que estuviera una burbuja y nadie cuida nadie cría y no en verdad las mujeres hemos estado muy preocupadas digamos o muy ocupadas de todas estas funciones en la constitución actual no está el trabajo reproductivo el trabajo doméstico tampoco está consagrado y eso invisibiliza y vemos el tema de las lagunas previsionales que tenemos las mujeres y como también esto mismo produce violencia produce violencia dentro de la pareja porque hay una violencia también económica ahí porque si la mujer percibe menos que el hombre hay un poder de control porque sabemos que la violencia es un continuo que termina digamos con el femicidio es como la cúspide pero hay muchas formas de violencia entonces hay un problema también en esta invisibilización del trabajo doméstico que no es solo que se invisibilice en el fondo ya per se es terrible porque deberíamos tener los cuidados al centro como dicen desde la economía feminista el cuidado es lo más importante y se ha relevado se ha puesto en el centro los mercados siendo que el mercado si no hay cuidado no existe y ahí está muy importante que la constitución por ejemplo consagre la corresponsabilidad que consagre también otros tipos de familia lo que están hablando las compañeras también en el fondo la familia que se consagra es una familia heteropatriarcal que incluso el artículo que habla de la nacionalidad en la constitución habla de padre y madre entonces hay una familia que está concebida de una cierta forma y podemos concebir otros tipos de familia o otros tipos de arreglos comunitarios no hay por qué tampoco tener una familia de la forma que la hemos pensado también como comunidad también el estado podría hacerse cargo de los cuidados encontrar otras formas de cuidar bueno y en el fondo esto quería hablar un poco de las distintas por ejemplo la salud también tenemos la salud sexual y reproductiva está totalmente invisibilizada la salud también sexual y reproductiva de personas LGTBIQ+, por ejemplo parten de la base cuando tú vas a atenderte que eres heterosexual y eso es muy violento y eso es violento de por sí porque no visibiliza y también es violento por las consecuencias que tiene porque quizás yo no voy a querer decirlo o quizás no voy a recibir el trato adecuado y eso es violento y es violento de todas formas entonces lo mismo es la violencia que ha sido siempre considerada dentro del ámbito privado históricamente el estado no se metía porque ahí el patern familia era quien estaba a cargo entonces la mujer de hecho cuando uno habla de derechos sexuales y reproductivos antes eran deberes sexuales porque la mujer tenía que tener relaciones sexuales aunque no lo quisiera porque era parte de su deber y hoy en día afortunadamente tenemos que la violación también incluye la relación dentro de un matrimonio cuando es forzada y eso debería haber sido así pero digo que antiguamente no era así entonces vemos como como todos los derechos tienen dimensiones que son que deberíamos considerarla desde el punto de las diversidades y desde las mujeres y desde los feminismos y eso a eso voy que no es solamente un derecho y ahora bien lo otro que importa muchísimo es poder tener formas de hacer valer esos derechos como tú comentabas y como Constanza también comentaba hay dos partes grandes también en la constitución una parte que consagra todos estos deberes todas las bases de la institucionalidad entre las cuales está la familia que ya hablamos recién y todos estos derechos que hoy en día los derechos que se pueden defender a través de recursos son los derechos individuales y no así los derechos sociales económicos o sea hoy en día tenemos la posibilidad de hacer un recurso si es que porque tenemos la libertad de elegir un plan privado o un plan público de salud pero se supone pero quienes realmente tienen esta posibilidad de elegir son los quienes pueden pagar la ISAPRE lo mismo en la educación supuestamente tenemos la libertad de escoger salud pública o privada pero una vez más no están las condiciones materiales para que esa elección exista entonces vemos como ciertos derechos están resguardados y otros simplemente están nominados y qué hacemos para prevenir que una nueva constitución nuevamente vuelva a cometer este error que Gargarela que es un autor argentino siempre habla que las constituciones latinoamericanas carecen de o sea tienen este error que son muy bonitas de leer pero en el fondo no hay forma de ser efectivos estos derechos y eso es bien importante si es que queremos realmente porque hay mucho miedo de que la constitución pueda caer bonita y es verdad también porque una constitución en sí misma no va a cambiar muchas cosas culturales todavía entonces necesitamos que se puedan hacer valer y que pueda permitir que haya en cambio de los distintos por ejemplo poderes del Estado y por eso está la parte orgánica y esta es la segunda parte la primera es la dogmática llamada la segunda es la orgánica que contiene la forma en que está organizado como dice su nombre el Estado si somos un Estado plurinacional que es una demanda importantísima que debería recoger la nueva constitución o si seguimos siendo el Estado unitario que hoy en día la descentralización también y desde el punto de vista también de cómo exigir hoy en día hay un artículo que es muy general que habla es deber del Estado es deber del Estado de una forma muy genérica y una constitución debería consagrar derechos más específicos tenemos este sentido que por ejemplo el poder ejecutivo hoy en día tiene demasiado poder entonces es un excesivo presidencialismo que también es resabio de un neoliberalismo y de la estructura esta patriarcal instaurada en la dictadura y qué pasa el presidente por ejemplo es el único que puede presentar ciertos proyectos de ley los proyectos de ley más importantes también pueden ser presentados solo por el presidente y entre ellos por ejemplo el presupuesto y qué pasa cuando el presidente solamente o presidenta puede presentar el presupuesto hay leyes por ejemplo la ley de aborto en tres causales que quedó prácticamente ahí porque no han habido nuevos presupuestos para poder seguir capacitando implementando la primera parte que fue con el gobierno de Bachelet ahí sí hubo y después los monitoreos los distintos estudios han visto que no lo mismo con la violencia podemos tener una ley leyes muy buenas contra el femicidio pero en este momento no hay presupuesto para impedir que la violencia ocurra entonces el estado siempre va a llegar tarde siempre va a llegar cuando la violencia ya ocurrió entonces por eso es importante establecer deberes de parte del estado para que se digamos se apliquen políticas con perspectiva de género también lo mismo en el poder judicial debería ser deber también del poder judicial aplicar la perspectiva de género y eso lamentablemente vemos que el poder judicial hoy en día no lo hace es un cambio cultural también sabemos que un artículo de la constitución no lo va a lograr pero cada vez más se han ido incorporando estándares que hacen necesaria la incorporación de la perspectiva de género también en el poder judicial por ejemplo tenemos que el poder judicial hoy en día va a seguir reproduciendo estereotipos y eso no debería pasar los estereotipos son diversas formas en que la mujer debería ser madre una buena víctima como hablamos que a veces están las malas víctimas que son una mujer que usó la falda corta que estaba con droga o con alcohol y eso como si eso lo hiciera más justificable una violencia en su contra una violencia sexual o de lo que fuera entonces vemos que ahí y como las mujeres que sufren violencia y van a acusar y desde el poder judicial se le violenta nuevamente porque no se le cree su testimonio se le pide que tenga más consideración con su pareja etcétera entonces vemos que el poder judicial también tiene formas de ir exacerbando estereotipos y también con las diversidades sexuales y por otra parte también el poder legislativo para que legisle con perspectiva de género y también puedan derogarse leyes actuales que son totalmente digamos que profundizan también las desigualdades entonces no solamente que se legisle con perspectiva de género sino que también se deroguen algunas leyes como por ejemplo dentro de la sociedad conyugal que siga habiendo desigualdades después no sé si me queda un minuto o soy cinco ah he hablado súper poco ya ya entonces otros pero bueno para no alargarme mucho y para que hayan las preguntas también no voy a hablar tanto más entonces también por ejemplo hoy en día la constitución habla de prohibición de discriminaciones arbitrarias como si hubieran discriminaciones positivas digamos y todas las discriminaciones son arbitrarias entonces digamos que no hay una forma adecuada de discriminar y eso está así en los tratados internacionales está establecido en varias digamos que mejor hablar de acciones afirmativas por parte del Estado y no de estas discriminaciones arbitrarias mejor hablar para que exista como hemos estado hablando una igualdad sustantiva tenemos que hablar de acciones afirmativas y en una constitución si pensamos en la constitución feminista deberíamos pensar también en la prohibición de discriminar y la obligación del Estado de garantizar acciones afirmativas ante grupos especialmente vulnerables o susceptibles de ser discriminados y así lo han establecido otras constituciones de experiencias comparadas también por ejemplo en América Latina en México acá tengo por ejemplo dice un artículo textualmente que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social condiciones de salud religión opiniones la preferencia sexual está establecido en la constitución Estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana lo mismo la constitución cubana que también habla que está prohibida la discriminación y entre otras por razones de sexo género orientación sexual identidad de género también la constitución boliviana también habla lo mismo que el Estado prohíbe y sanciona todas formas de discriminación orientación sexual también identidad de género entonces así vemos cómo en experiencias comparadas sí se ha incluido esta prohibición de discriminación y cómo puede afectar también a los grupos históricamente discriminados y en este sentido podríamos también pensar otro tema que es bien importante que es que Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que sí reconocen las prohibiciones de discriminación el deber de lo que hemos estado hablando de sancionar por ejemplo prevenir y erradicar la violencia contra mujeres o contra grupos históricamente discriminados contra diversidades sexuales entonces es súper importante que en este momento en la constitución no queda claro en qué nivel están estos tratados internacionales si son supraconstitucionales si son iguales a la constitución o si son de un rango más bajo o cómo se pueden aplicar según por ejemplo un tribunal puede directamente llegar y aplicar un tratado internacional eso no queda claro un artículo directamente entonces ese tipo de cosas deberían resolverse también en una nueva constitución por ejemplo hace muy poco en el caso de Antonia el tribunal citó el tratado de Berendo Pará que prohíbe todo tipo de violencia y eso fue es bastante general novedoso que citen la legislación de los tratados comprometidos por Chile y es bien importante que eso ocurra porque hemos ratificado tratados bien importantes para prohibir y como en el fondo para garantizar los derechos y bueno las acciones afirmativas por parte del Estado y también que los órganos del Estado sean también paritarios o sea que no solamente esta paridad se quede en el órgano de la convención constitucional digamos sino que también después los órganos digamos del Estado sean paritarios hoy en día tenemos que los hombres están absolutamente sobre representados en todos los poderes el legislativo es vergonzoso por ejemplo si llegara a ganar una convención mixta no tendríamos la mitad de mujeres para que la representara o sea obviamente tiene que ganar convención constitucional estamos porque necesitamos que sea paridad pero también porque queremos que sea elegido digamos por el pueblo pero otra razón sería que sería imposible que fuera paritaria estaríamos o sea no hay mujeres suficientes como para que fuera paritaria lo mismo en el poder judicial vimos el tribunal constitucional etcétera entonces tenemos que también en los órganos del Estado debería haber paridad entonces si no está eso y como vemos que es un compromiso a largo plazo tenemos que garantizar que nuestra constitución sí sea capaz de hacerlo la nueva constitución y para eso como nosotros tenemos el deber también o también de cómo se va a establecer digamos el funcionamiento de esta convención constitucional de que sea realmente representativa y eso se está discutiendo ahora de qué forma puede ser realmente representativa y puede ser por ejemplo teniendo que se ha hablado de que se recorra Chile se recorra las diversas regiones que la convención constitucional escucha a los niños niñas y adolescentes que uno suele dejarlos fuera de la discusión pero también son un grupo que sí participa ellos empezaron si vemos han empezado las peleas o sea las luchas más importantes en los últimos años el 2011 tenemos que el salto del torniquete entonces tenemos que tienen que participar en este incluso se podría hacer que para el plebiscito de salida se rebajara la edad eso también sería por ejemplo un paso importante que se escuche realmente y que quizás se está viendo si los cabildos pueden o no ser vinculantes de qué forma podemos participar podemos participar más en la elaboración de esta constitución porque en este momento yo he vivido a muchos cabildos y hay bastante temor o hay bastante ¿cómo se llama? escepticismo sobre la posibilidad de poder participar así que ahí ya estoy en el tiempo y lo dejo hasta ahí y muchas gracias No, muchas gracias a ti Lieta por también incluir cierto el aporte tan concreto de cómo en qué aspectos de la constitución se puede enmarcar esta perspectiva que casi no es una perspectiva es una política ¿no es cierto? feminista que implica ¿no es cierto? una forma de ver el mundo bastante digamos políticamente transgresora ¿no? y en relación a la a la carta magna que nos rige hasta el día de hoy hemos estado recibiendo algunas preguntas y hay una que se les hace a las tres en dos minutitos cada una si quieren algo así dice lo siguiente dice ¿cómo ven ustedes la posibilidad de solucionar el problema de la desigualdad en labores de cuidado tanto en lo público como en lo privado? ¿cómo podemos proteger y apoyar a quienes realizan esas labores? muchas veces en desmedro de su desarrollo personal no sé ¿quién quisiera comenzar? ¿Erika? bueno yo creo que bueno a ver en el tema de las labores de cuidado sabemos que aquí hay una estructura un sistema que está instalado desde digamos desde el heteropatriarcado ¿cierto? es decir dejando muchas veces que esos estereotipos ¿verdad? que vienen desde esa estructura recarguen ¿cierto? las labores de cuidado a la mujer ¿ya? o sea es algo que generalmente nosotras las mujeres sí hemos vivenciado digamos desde digamos toda nuestra crianza nuestra educación lo hemos vivenciado así o sea tú te encuentras por ejemplo en una familia donde hay una hermana y un hermano y se quedan solo con su mamá ¿y quién es la que se debe hacer cargo de la mamá? es la la mujer ¿cierto? o pasa también en los cuidados de los enfermos hasta el último ¿quién se queda con la mamá? a lo mejor a lo mejor no sé alguien imposibilitado una mamá con Alzheimer por ejemplo ahí muchas veces yo tengo amigas que tienen que hacerse cargo teniendo ellas hermanos varones y los hermanos varones generalmente están en otro lado y les dicen no es que él ya tiene su familia ¿sí? o tiene sus hijos o no sé qué entonces en el fondo son estructuras digamos patriarcales que están ahí instaladas digamos que todavía ve a la mujer ¿cierto? exclusivamente para eso ¿ya? entonces en ese sentido yo creo que obviamente que tiene que partir o sea yo no soy muy fan de la política de la igualdad o sea me refiero si estoy de acuerdo la apoyo y la respaldo lógicamente pero me refiero que el discurso de la igualdad a veces me hace ruido digamos pero sin embargo en esto digamos sé que aquí sí tengo que apelar al tema el tema de la igualdad o sea nos encontramos por ejemplo el otro día el otro día dieron a conocer unas cifras por ahí que durante la pandemia el tema por ejemplo de la casa o de los cuidados nuevamente recayó en las mujeres y eso se vio ahora en pandemia ¿no? compañeras nuestras cierto mujeres heterocis cierto con sus hijos bueno también mujeres lesbianas con sus hijos preocupadas cierto aquí y allá que los hijos que la cocina que no sé estresadas al principio ¿verdad? entonces en el fondo muchas veces ¿qué pasa ahí? ahora igual también y ahí tengo que hacer una observación también salió un estudio me parece internacional que a mí me llamó al menos a mí mucho la atención que incluso hablaba que este tema de las labores y cuidados se daba mucho pelo en las parejas del mismo sexo me refiero a las mujeres lesbianas quizás una cosa buena quizás que se pueda tener es que por ejemplo ahí no había por ejemplo los niveles cierto de desigualdad no eran tan altos o sea bajaban enormemente porque generalmente se dividían entonces las tareas yo no estoy romantizando por si acaso acá también hay obviamente como en todas las parejas también hay problemas cierto no problemas violencia incluso o sea no lo estoy romantizando pero sí obviamente que eso me llamaba mucho la atención también entonces quizás parte parte entonces desde esta construcción no es que no es que sea digamos algo que ha que una se lo imaginó o nosotras lo pensamos que es así es algo que está muy muy instalado muy arraigado digamos en los hombres también entonces yo creo que desde ahí yo creo la nueva constitución tiene que un poco reflejar también eso esa igualdad desde la base y creo que ahí comparto un poco lo que decía también dieta de Nantes cómo vamos construyendo también y que quede explícito de alguna manera en alguna parte no sé si la construcción quizás a lo mejor no va a ser ahí porque creemos que eso lo va a abordar todo pero que de alguna manera quede dicho esto que las labores de cuidado cierto en lo privado al menos y también digamos en lo público tiene que ser igualitario aunque me carga la palabra igualitario pero tiene que ser así claro sí claro pienso muy parecido y también por una parte que se claro como habíamos dicho quizás que se establezca o sea no quizás que se establezca en la constitución y se visibilice el trabajo de cuidado también se ha hablado de un ingreso básico universal que también sería una forma de visibilizar el trabajo doméstico porque como decía Erika y bueno ya hemos hablado ha sido históricamente invisibilizado este trabajo de cuidado y es justamente lo que sostiene la vida lo que está al centro de la vida entonces también quizás podríamos ver un ingreso básico universal que sea atractivo y lo pueda tener cualquier persona de la familia que se quede cuidando porque estamos naturalizando que siempre es la mujer la que cuida pero podemos también cambiar roles ahí y ahí ese cambiar roles yo tengo hay un ejemplo interesante que se dio como que salió en Estados Unidos que cuando se dio el postnatal que también lo podían elegir los hombres en este caso cuando lo cogió un hombre la mujer después contó él era académico que en esos tres meses él escribió un paper se dedicó a escribir tomó el postnatal y se dedicó a su carrera entonces ahí vemos cuán naturalizado que ni siquiera como en el tiempo que daba como para postnatal para que él hubiera desarrollado trabajo de cuidado lo hizo sino que hizo sus propias cosas entonces vemos que está súper naturalizado el cuidado y vemos también ahí la importancia de la educación y ahí nuevamente caemos en cómo todos los derechos están correlacionados entre sí entonces en una educación no sexista laica y de calidad deberíamos fomentar que los roles no estén determinados por el género digamos o por la biología con que uno no existe obviamente entonces eso también están súper relacionados todos esos aspectos yo creo que visibilizarlo quizás pensar yo creo que es importante pensar un ingreso básico universal y culturalmente ir cambiando estos roles y ahí también es lo que hablábamos antes también el trabajo del poder judicial de las políticas públicas con perspectiva de género y la legislación que todo naturaliza a la mujer como heterosexual y como madre en general entonces eso tenemos que irlo cambiando culturalmente Sí, ¿no? Constanza para incluir algo yo creo que también se pueden reforzar o incentivar ciertos cambios en los roles culturales en la medida en que se hacen algunos tipos de leyes como por ejemplo erradicar la diferencia de sueldos por otro lado por hacer probablemente un pre y un post natal obligatorio pagado por el Estado por ejemplo y en ese sentido por ejemplo la corresponsabilidad se va y lo que tú dices del cuidado de alguien en el hogar no de una mujer o de una abuela o de una no el cuidado un cuidadore ¿no? que esa persona una familia recibe o una estructura recibe un dinero ¿no? no un género o una identificación en particular ¿no? ¿Coni? Yo creo que desde ese punto de vista compartiendo plenamente lo que han dicho Erika y Lieta yo creo que a partir de la base que efectivamente cuando hablamos de los cuidados estamos hablando de cuidado de manera muy general porque uno de los temas que me ha tocado particularmente ver tiene que ver por ejemplo del tema de mujeres y de generalmente son agrupaciones exclusivamente de mujeres que son cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia y que la invisibilización que tienen por parte de las políticas públicas son inmensas por otro lado tenemos las mujeres que son cuidadoras en esto que se reproduce esta división sexual de la sociedad los roles históricos y todo este esta estructura patriarcal y por otro lado tenemos también el rol de la cuidadora socialmente siempre como a la mujer que tiene que ver con un familiar en particular y otras tantas situaciones que en general exclusivamente lo asume en este caso las mujeres porque como bien lo habían señalado las compañeras los hombres por regla general no asumen las tareas de cuidado y bajo esa lógica me parece que desde ya yo soy un poquito pesimista quizás pero no creo que la constitución vaya a poder solucionar todos los aspectos de fondo porque requieren una política pública y una ley en general para implementar ahora ¿puede la constitución avanzar en esa medida como para pavimentar la que se erradique esta desigualdad? yo creo que sí yo creo que particularmente algo que habían mencionado las compañeras tiene que ver mucho con este trasfondo este trasfondo político económico pensemos primero partemos de la base que tenemos una jornada laboral de 45 horas que es la base todavía no se ha podido reducir sabemos lo que siempre nos dicen que vamos a terminar siendo un país más bananero y todas las cosas que la economía se va a ir a fondo porque vamos a dejar de trabajar 5 horas la semana por otro lado los sueldos son bastante bajos la precarización laboral tenemos un código laboral que ha profundizado este modelo neoliberal no hay no hay sindicación el derecho cualquiera sin existe en ese caso políticas públicas para personas con personas cuidadoras no hay nada al respecto ministerio de la mujer y de género que ha hecho nada ministerio de desarrollo social y familia pensando en en temáticas asociadas discapacidad tampoco senadis tampoco entonces bajo ese punto de vista yo creo que es súper importante que bajo la lógica que la constitución reconozca el valor del trabajo de los cuidados y ahí también se reconozca el valor constitucional y se reconozca el trabajo doméstico porque hay que hacer también esta separación entre el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados que sin perjuicio que pueden estar muy entrelazados no son sinónimos necesariamente y sobre todo porque en algunos casos trabajo de los cuidados implica por supuesto más allá que el trabajo doméstico y que lo incorpora y en otros casos el trabajo doméstico exclusivamente dentro de un ámbito que no incorpora trabajo exclusivamente los cuidados entonces bajo esa lógica me parece que claro las políticas públicas que mencionaban las compañeras como este este sueldo único esta renta de emergencia también que podría podría llamarse renta universal perdón yo creo que efectivamente pudiera garantizarse de alguna manera de que la ley tuviera que implementarlo pero de nuevo una ley tiene que establecer el monto tiene que establecer los requisitos entonces también tener de esa manera mucho cuidado para que la podamos establecer de una manera tan amplia que no deje a personas fuera pero que tampoco vaya a ser tan amplia para que en la práctica termine siendo nada y termine siendo un bono más en la política pública entonces en ese sentido a mí me parece que desde ya el reconocer y equiparar el trabajo desde el punto de vista de este trabajo asalariado subordinación independencia y también por supuesto valorar el trabajo independiente equipararlo en este caso al trabajo que se hace del mundo de los cuidados y al trabajo doméstico que es un trabajo muy invisibilizado yo creo que desde ahí en adelante particularmente con una institucionalidad que tenga mucho más mandato en esa lógica yo creo que se podría avanzar hacia erradicar la desigualdad en torno a esta crisis de los cuidados que se ha visto particularmente profundizada en esta pandemia pero por lo mismo la constitución como no genera los cambios de manera inmediata puede colocar la piedra angular o si se quisiera decir como la primera piedrita o el primer ladrillo en esta gran construcción de una política pública que sea mucho más grande y por lo mismo también tenemos que tener en consideración que la constitución de la noche a la mañana no va a solucionar todas las cosas pero si puede avanzar y sobre todo teniendo en consideración que vamos a tener un problema el día de mañana cuando tengamos una nueva constitución y que vamos a tener proyectos o bueno leyes perdón que van a ser derechamente inconstitucionales por una inconstitucionalidad sobrevenida por una ley que vino después o sea por una constitución y que derechamente ahí también que vamos a hacer con esas reformas vamos a ponernos a reformar todo vamos a poner una disposición transitoria que todas esas van hasta el acuerdo de derechos cuál va a ser el itinerario por eso también es tan importante que los próximos 10 años yo creo vamos a ver cómo esta sociedad va a ir moldeándose particularmente con esta nueva constitución muchísimas gracias con y si es bien importante hacer esa hacer esa discriminación entre lo que serían las políticas públicas y cómo la constitución podría de alguna manera incentivarlas o promoverlas con su en sus declaraciones de derecho por ejemplo eso es algo que tenemos que tener en cuenta y pensar bien también para de alguna manera hacer educación cívica bajo el entendido de que la constitución efectivamente no cambia todo de la noche a la mañana pero si efectivamente podría llegar a asegurarnos cuestiones básicas que después pueden traducirse en medidas prácticas y concretas muchas gracias hay otra pregunta colectiva que me parece bien interesante y que dice ¿qué formas de trabajo político rescatan ustedes desde sus experiencias personales en el activismo y en la pedagogía que puedan ser útiles a la hora de pensar una nueva forma de organización o de estado dice esta pregunta quizás si le damos cinco minutitos cada una ¿qué trabajo político ustedes rescatan de sus experiencias personales en el activismo que puedan ser útiles a la hora de pensar una nueva forma de estado o de organización ya voy a partir yo esta vez me voy a repetir aunque me van a escuchar mucho a ver yo creo que algo que vamos a compartir mucho con la Erika y a mí me encanta ser siempre ácida en mis críticas es que desde la comunidad LGTBIQ por ejemplo las formas de organización en general tienden más a lo individualista y al ego que por contrario la organización es feminista y por eso por ejemplo con la Erika y todo y con Lieta generalmente lo que más destacamos siempre juicio que con la Erika compartimos el activismo por los derechos LGTBIQ que principalmente somos feministas también y que tenemos una perspectiva disidente de la diversidad porque somos mujeres que forman parte de la diversidad y bajo esa lógica las construcciones políticas las formas de organización son muy distintas sobre todo porque nos asociamos generalmente como formas mucho más colectivistas que en la toma de decisiones no prima una cara sino que prima una decisión de una colectividad de personas y esa forma de asociación y particularmente lo hemos visto por ejemplo en la asamblea feminista 8M la coordinadora perdón que es una gran coordinadora de organizaciones en la que sin perjuicio que siempre va a haber una vocera la distribución del poder se realiza de una manera mucho más equitativa por contraposición que lo hemos visto desde organizaciones de la comunidad LGTBIQ donde principalmente el género a los compañeros sin perjuicio a su orientación sexual como que le gana un poquito más entonces tienden a asumir actitudes mucho más patriarcales y todo y que tienden a ser como rostros visibles por ejemplo si hablamos de la comunidad LGTBIQ le preguntamos a personas en la calle cuáles son las personas LGTBIQ de rostros visibles lo más probable es que te vayan a decir hombres exclusivamente sin perjuicio a algunas excepciones pero esa es porque una forma de hacer política muy particular que existe y bajo esa lógica a mí me parece que construir un modelo este modelo mucho más colectivo mucho más asociativo pensémoslo así desde el punto de vista de la distribución del poder yo creo que va a ser muy importante en el modelo de Estado ahora suena muy bonito muy utópico y todo pero como lo materializamos en la práctica me parece que tiene ejemplos concretos muy importantes sobre todo pensemos primero en el órgano ejecutivo desde ya yo creo que sin perjuicio que es un tema constitucional algo que había mencionado que tiene que ir con este hiperpresidencialismo generalmente este hiperpresidencialismo el modelo y además por la sociedad está diseñado para que siempre vaya a tener esta perspectiva muy masculinizada y mesiánica de la política que llega un hombre a salvarnos de todas las problemáticas que tenemos como sociedad y se ensalza esta figura masculina del presidente y bajo esa lógica a mí me parece que sustituir el régimen presidencial tiene que ser uno de los primeros elementos y sobre todo que la distribución del poder pueda ser en torno a distintas figuras y desde ya que no solamente el poder venga de una persona y que tenga estas grandes capacidades para mover el congreso para mover proyectos de ley para establecer estados de excepción declarar la guerra mover las relaciones internacionales etcétera sino que distribuir el poder para que se pueda ver de manera mucho más y también por el tema de los check and balance como se llaman en términos anglosajones respecto a cómo se distribuye el poder en el órgano ejecutivo y dentro del órgano mucho más en este caso legislativo a mí me parece que eso se puede reflejar principalmente en torno a no solamente un congreso que vaya a ser mucho más diverso que después se pueda rediseñar también el mismo sistema electoral y político sino que también la participación en la toma de decisiones de la ciudadanía sea fundamental pensemos en ejemplos concretos un referéndum quizá bueno no sé si revocatorio pensemos en un revocatorio establecerlo para autoridades en general que sean de elección popular y que tengan una alta una alta alta convocatoria en general por la ciudadanía pensemos también en la iniciativa popular de ley pensemos también en cómo en general quizás podríamos establecerlo de esta manera que un determinado porcentaje del congreso no puede venir o no puede estar fuera de organizaciones de la sociedad civil cómo se establece eso bueno lo podemos redactar porque un porcentaje del congreso sea efectivamente gente común y corriente no gente que vaya independiente compartir y todo que al final la práctica termina siendo como un juego bastante complejo especialmente en la política chilena que es cochina queramos lamentablemente y bajo esa lógica me parece también muy importante desde ese punto de vista también pensar todo el diseño de la política de la participación ciudadana de una forma mucho más colectiva y también efectiva actualmente la participación ciudadana en el diseño constitucional no existe la única participación ciudadana que existe en el diseño legal por así decirlo se encuentran las leyes en cuál ley principalmente la ley 20.500 sobre participación ciudadana que es una lata la lieta y la erica la saben que los consejos consultivos no sirven para ni una cosa alguien podrá decir es profunda esa declaración que igual daña a las personas en la práctica depende si quieren lavar la imagen quieren hacer alguna actividad publicar en redes sociales pero no genera ninguna opinión ninguna recomendación vinculante para la autoridad y eso no solamente significa una pérdida de tiempo y diálogo y muchas veces que se generan todas estas problemáticas sino que diluye la participación ciudadana que en una democracia representativa que le gusta llamarse así es muy importante entonces desde ese punto de vista me parece que por lo menos desde lo que yo he visto desde las organizaciones feministas y en los espacios que participo el colectivismo asociado a una distribución mucho más equitativa del poder puede plasmarse y puede servir de ejemplo en la constitución y así mismo como una nueva forma esto lo dicen todos los partidos y el próximo año vamos a ver esta misma declaración una nueva forma de hacer política yo creo que la única manera de practicarla es a través también de un nuevo diseño electoral en la cual no prime siempre la cara no prime exclusivamente los ceos los caudillismos porque al final termina reproduciendo este modelo de política muy masculinizado muy mesiánico que al final termina por socavando cualquier intento de cambio de la política entonces en base a lo mismo o lo menos a la experiencia personal eso me parece que pudiera ser interesante desde un nivel de filosofía política y después cómo concretizar un nivel de política constitucional Muchas gracias Connie Erika Lieta al respecto Sí yo iba a comentar ahí que escuchando a la constanza a la Connie ahí como que de inmediato ahí me puse a a extraer un poco de experiencias personales yo por ejemplo mi vida digamos podríamos decir pública digamos ha sido siempre muy desde el activismo desde el movimiento desde las organizaciones muy desde ahí sobre todo desde el feminismo obviamente desde el lesbo feminismo también entonces cuando me decidí por ejemplo a participar en partidos políticos quizá iba un poco quizá un poco con esta imagen entonces cuando llegué a participar en un partido político me di cuenta que la cosa no es así lo que hablaba más o menos la constanza sobre el tema colectivista y todo eso y que también van a ir arrastrando también estos nuevos partidos que hoy en día se están formando porque en el fondo están llevando quizá hay como una especie de de temor de terror y eso yo lo iba a comentar en mi Twitter yo soy bien en Twitter lo iba a comentar cuál es el terror al tema de una asamblea al trabajo colectivo porque por ejemplo con este embarraque quedó con los partidos que no llegaron a un acuerdo de oposición claro muchos plantean decir creen que están en la universidad creen que están haciendo asamblea creen que esto es como se llama una asamblea universitaria y yo digo cuál es el terror a la asamblea cuál es el terror digamos a el trabajo colectivo que así dicen no se hace por ejemplo política partidista y sin embargo la breve experiencia que tuve digamos en el partido político me di cuenta que al final era o sea era demasiado digamos el lo que lo que lo que arrastran digamos de la vieja política entonces en el fondo quizás esta nueva manera de construir digamos esto puede venir desde ahí desde esta manera colectiva y sabes que sabes que hay un partido un partido recién formado que lo está haciendo no le estoy haciendo publicidad de hecho ni siquiera milito ahí que es el PAS que es el Partido Alternativa Feminista muy poco visibilizado muy poca gente sabe que existe todavía a pesar de que cuando se formaron tuvieron bastante prensa pero sin embargo hoy en día las chiquillas están ahí casi puras mujeres igual hay hombres participando digamos en ese partido y las chiquillas están intentando levantar algo desde muy colectivo o sea muy asambleísta y yo en realidad las chiquillas me han invitado a su conversatorio y bla bla y yo les digo hoy las admiro ustedes están tratando de hacer esto porque en el fondo es hacer como algo totalmente nuevo tratando de sacarse digamos esta carga que trae esta forma de hacer digamos de organizarse que es tan patriarcal y masculina también lo que decía la CONI del caudillo bla bla sino que aquí las chiquillas están tratando de trabajar de una manera colectiva donde sí tienen una una presidenta y tienen su estructura pero como yo también lo hago dentro de mi organización donde sí o sea yo soy la coordinadora la fundadora pero sin embargo todas estamos ahí trabajando todas desde aquí tratamos de ir aquí y allá que no sea solamente una voz o sea que el trabajo realmente los logros que tengamos no sean gracias a una sola persona sino que sea colectivo y yo creo que esa forma todavía bueno debido a esta mirada masculina todavía que hay digamos dentro de la política todavía esa forma no logra despegar no logra visualizarse y todavía se ve como un ideal o quizás como decían en esta discusión ayer así como algo universitario como inmaduro y en el fondo quizás esa sería la forma más sana de establecer quizás estas nuevas estas nuevas formas de relacionarnos y de construir políticas a pesar de que los egos y los caudillismos como decía la Coni van a estar ahí van a costar desterrarlos pero yo creo que esa según mi experiencia yendo a la pregunta que hicieron esa sería una forma de la que podríamos incluso aportar digamos en esta nueva incluso en la constituyente no estoy diciendo que yo vaya a ir me refiero quizás a aportar quizás con estas con estas miradas a apoyar a la Coni ahí que yo estoy segura que va a estar ahí entonces vamos a estar apoyándole y que ojalá haya esta mirada colectiva si no gracias Erika y pensando eso lo que decía Constanza lo que dices tú de la profesora paso el dato la profesora Carolina González directora de CGK le mando muchos saludos a todas a ustedes y ella me enseñó un concepto que me hizo mucho sentido en algún momento que es el liderazgo patriarcal que está totalmente inserto dentro de la forma en que nos relacionamos y que no tiene que ver necesariamente con un hombre o una mujer tomando un liderazgo sino que también hay mujeres que asumen liderazgos patriarcales y que tienen que ver con esas formas jerárquicas de organización y que por qué no probar estas otras alternativas que en ocasiones han probado ser bastante por lo menos asumimos todos la culpa juntos todos todas y todos pero no Lieta ¿tú quieres aportar algo a este respecto? Encuentro que ha sido completísima la respuesta anterior y me identifico mucho simplemente agregar que me parece también interesante las nuevas estrategias o las nuevas formas de hacer feminismo por una parte cómo se trabaja con las diferencias que ahí hablando un poco de lo que decía Erika de que esta igualdad en el fondo que dentro del feminismo se trabaje con diferencia como decía Audrey Lord que no son nuestras diferencias las que nos dividen sino nuestra incapacidad para abrazar y para para abrazar y para entender nuestras diferencias entonces yo creo que eso es bien importante cómo se trabaja con diferencia y en ese sentido también cómo en el último tiempo se han ido incorporando otras experiencias y otras mujeres el feminismo también por mucha época por mucho tiempo fue muy blanco heterosexual la misma que nosotros le reclamamos a este hombre blanco heterosexual también el feminismo fue muy así y cada vez más no lo quiero idealizar porque falta mucho hemos expandido siempre estuvieron ahí pero en el fondo se ha como un poco incorporado cada vez más diferencias dentro del feminismo y eso a mí me parece muy bueno dentro del activismo feminista y no ha pasado lo mismo en otros espacios como han hablado que siguen siendo patriarcales y muy digamos de un mismo estilo desde este año por ejemplo el día del aborto fue el día del aborto antirracista fue una semana para hablar del tema entonces íbamos viendo cómo falta mucho pero se va mezclando más y lo otro que dentro de los ambientes feministas también se incorpora el tema por ejemplo de los cuidados hay muchos más temas feministas que están incorporados cuando yo voy a reuniones muchas veces ahora ya no en persona pero hay un espacio para que las niñas o niñas pudieran estar entonces hay mucha más preocupación porque en el fondo para que podamos estar tranquilas en ciertos espacios que eso no lo veo en espacios mixtos lamentablemente porque una vez más los cuidados están invisibilizados entonces además de todo lo que dijeron las compañeras me parece que se ha ido avanzando hacia incorporar y hay estrategias muy interesantes por ejemplo las de las compañeras que trabajan desde el epofeminismo que trabajan también por un aborto seguro han incorporado estrategias por ejemplo desde los afectos como por ejemplo el abortar tiene distintos afectos que no es solamente de pena como se ha querido decir pero también de rabia alegría como muchas actividades que hacemos o momentos o hitos en nuestras vidas están compuestas por distintos afectos y eso yo creo que también el feminismo lo ha ido mostrando de a poco entonces cada vez más entonces yo creo que también hay estrategias y hay formas de ser feminismo que dentro del espacio son súper interesantes para dar cabida o para que podamos con la diferencia y muchas veces sin poder ponernos de acuerdo y esa es una gracia también del solo hecho de poder dialogar y eso yo creo que dentro del feminismo se da mucho más y bueno hay una cosa que a mí en lo personal me atrae bueno chiquillas estamos llegando a la hora para que puedan ir a descansar y nuestros televidentes también podamos ir a masticar toda esta importantísima e iluminadora información que nos han entregado queremos agradecerles infinitamente por colaborar con nosotros y por hacerlo en todos los espacios en los que intervienen en este proceso de construcción de una constitución feminista queremos agradecerle por sus reflexiones por compartir sus saberes por su tiempo y por su generosidad desde que empezamos a conversar ¿cierto? quiero agradecerle a Aranza que ahí está tras bambalinas en los controles ayudándonos con las preguntas quiero agradecerle a Álvaro que está en las transmisiones quiero agradecerle a Carolina González y a Karen Vergara del CGCAL que también han estado apoyándonos y al equipo de extensión de nuestra facultad que nos ha ayudado a difundir esta actividad que ha resultado tan interesante y a todas a todes y a todos ustedes que han estado acá con nosotros que han decidido pasar pensar perdón en este proceso constituyente desde los feminismos queremos agradecerle su presencia sus preguntas y su participación muchísimas gracias queremos recordarles que estos encuentros se extienden a una segunda sesión y que se va a realizar el jueves 15 de octubre a las 18.30 horas en esa oportunidad vamos a hacer un taller para profundizar en esta tarea de pensar en la constitución feminista el taller va a ser por inscripción así que para inscribirse vamos a vamos a difundir un formulario que probablemente estaremos difundiendo en el chat y si no va a estar en un enlace disponible los afiches que vamos a comenzar a difundir y a circular desde el próximo lunes ¿sí? así que quedan todos todas y todes invitados para nuestra segunda sesión y quiero agradecerles un montón chiquillas por su tiempo y su generosidad ¿sí? muchas gracias muchas gracias 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 por la invitación gracias chiquillas a todas y a todos gracias